Saludos a todos. Yo quiero conversar con ustedes sobre las primeras medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el alza en los precios tanto en la canasta básica como en los materiales de construcción y los commodities a nivel internacional. Ustedes recuerdan que el pasado 21 de junio el presidente convocó una mesa de trabajo con diferentes sectores de la sociedad. Allí hubo una representación del sector construcción a cargo de ACOPROVI y dentro de todos los sectores que participaron hubo propuestas en ese momento e inquietudes que se plantearon ahí mismo. Luego de allí, hace dos días, anunciaron que habían recibido 196 propuestas tanto de las personas que habían participado, los sectores que habían participado como de quienes no pudieron o no tuvieron la posibilidad de participar. Hoy, 6 de julio del 2021, el presidente se reunió y anunció las primeras medidas que se tomarán a corto plazo para poder enfrentar el alza de los precios. La canasta básica, como dije al principio, y los precios de los materiales de construcción. Yo quiero leer rápidamente de qué trata esto, pero solamente tocaron dos puntos, tres puntos aquí en la publicación que hicieron en la cuenta presidencial de Instagram del gobierno. Dice que habrá una extensión del programa Súperate para amas de casa y madres solteras hasta diciembre de este año. Descuento de un 15% en materiales de construcción para viviendas de bajo costo. Eso es algo que nos compete a nosotros y lo que vamos a abordar rápidamente. Y por último, se congelarán los precios de los combustibles por un mes. Miren, ese 15% que anuncia el gobierno, que habrá una reducción en los materiales, pero solo para viviendas de bajo costo. La primera pregunta es, ¿por qué solo para viviendas de bajo costo? Si la mayoría de profesionales no trabajan en la modalidad de viviendas de bajo costo. No todos estamos bajo ese renglón, bajo ese rango. Usted, arquitecto que me está escuchando ahora, es lo primero que va a pensar. Sus clientes o su cartera de clientela no trabaja dentro de ese renglón. La mayoría de profesionales, oficinas de arquitectura que le trabajan a empresas privadas o clientes privados que elaboran proyectos y complejos, tanto turísticos como habitacionales, no trabajan o sus proyectos arquitectónicos no están dentro de ese renglón, de ese rango de vivienda de bajo costo. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que están trabajando dirigidas a ese público? Propietarios que uno maneja, que te piden una vivienda o te piden un complejo de viviendas de 5 que están en un lugar exclusivo, pero tú tienes que comprar de igual manera los materiales de construcción para poder construir. Ahora, esas viviendas que tú estás haciendo, que estás diseñando, no entran en el renglón de bajo costo y por ende ese 15% no será aplicado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Me gustaría leerlos o escucharlos. Escriban ahí abajo en el área de los comentarios. Vamos a formar un debate, vamos a generar ideas, propuestas y vamos a ver qué surge de aquí. Me gustaría que esto pudiera llegar más allá de lo que yo estoy diciendo y que podamos todos promover este tipo de cosas. Hablar sobre esto y ver de qué manera se puede ampliar ese descuento del 15%, que no solo sea para vivienda de bajo costo, sino también que puede entrar otros rangos de nivel de construcción o viviendas para poder flexibilizar y dinamizar todo esto que está ocurriendo desde enero para acá. que hemos sido el sector que más ha aportado hasta marzo. Creo que ya llegamos hasta junio aportando, siendo el que más aporta al producto interno. Entonces, vamos a darle la oportunidad a esos profesionales que no están o que no trabajan con ese renglón en ese rango de vivienda de bajo costo. Escriban ahí, vamos a ver qué surge de aquí. Bueno, esto es LACT Arquitectura. Nos vemos en la próxima.